Hola padres, un saludo muy especial. Quiero extenderte una invitación muy importante para que este fin de semana, sábado, a las 9 y 30 de la mañana, asistas a un taller donde nos estarán dando herramientas poderosísimas sobre cómo manejar el temperamento de nuestros hijos, cómo ayudarles a ser esas personitas que Dios quiere que ellos sean. También nos estarán enseñando acerca de qué darles de comer, cómo alimentarlos para que tanto su cuerpo como su mente estén muy saludables. Padre, no te pierdas esta invitación. Es para ti y para mí. Nos vemos el sábado.